Rebozo de Uriangato Lo que a continuación presentamos es con la intención de dar a conocer cómo se elabora la artesanía del rebozo en Uriangato, ya que muchas veces vemos piezas artesanales, pero no sabemos quiénes y cómo se elaboran. Nosotros los artesanos queremos dejar constancia documental de nuestro trabajo. Uriangato, vocablo purépecha, significa lugar donde el sol se pone levantado. Se localiza al sur del estado de Guanajuato y colina con Michoacán, Yuridia y Moroleón. Uriangato fue fundado el 20 de febrero de 1604. En esta población se elabora la artesanía del rebozo desde principios del siglo XIX. En el año de 1844 se llevaba a vender rebozo a las ciudades de Puebla y México, y la hilaza con la que se elaboran los rebozos también era traída desde Puebla en esa época. No se sabe con exactitud quiénes trajeron el rebozo a Uriangato. Algunos dicen que llegó de Yuridia, otros que de Valle de Santiago. El auge del rebozo en Uriangato fue de 1940 a 1965. En esos años surgieron talleres de 15, 20 y hasta 30 telares. Gran parte de la población participaba en la elaboración del rebozo. Se han elaborado rebozos de una gran variedad de colores, pero los tradicionales son el negro y el azul añil. También se han elaborado muchas labores, es decir, el dibujo que llevan los rebozos, el arco, dos arcos, tenancingo, encuartado y otros. El proceso de elaboración del rebozo es muy arduo y en él intervienen artesanos especialistas en su ramo. Son tres los principales. El amarrador, el tejedor y la empuntadora. En el trabajo artesanal se expresan los rasgos de la cultura popular, de la tradición, de la historia. Es parte de la vida de un pueblo. Y en Uriangato, el rebozo ha sido y es parte de su esencia.